Se nos ha informado por lo que vemos, se puede ver muy bien acá, pero hay latas de cerveza en la parte de adentro, en el interior. Estamos tratando de que con la luz se vean más allá de los barbijos y la bandera. Presumiblemente habrían unas latas de cerveza. En el asiento trasero aquí se puede evidenciar, quizás ustedes no lo vean, yo estoy viendo las latas de cerveza, Conti si no me equivoco, y una caja de petardo. Esto lo han utilizado para hacer vandalismo, está clarísimo. Esta movilidad ha sido para levantar los bloqueos de Santa Cruz. Mientras la gente estaba pacíficamente ejerciendo su derecho a la protesta, utilizaron este vehículo, que en apariencia es municipal, para hacer los desbloqueos. Una pena, sinceramente, de confirmarse que esta placa es la de la alcaldía, es oficial. Estaríamos hablando de que los mismos funcionarios, posiblemente de la alcaldía, estarían utilizando estos bienes del municipio para poder ir en contra de esta protesta por el censo 2023. Vamos a esperar que la policía haga el levantamiento correspondiente, esperamos que se la lleve a tránsito, y que el día de mañana se puedan abrir las puertas. Hemos visto latas de cerveza, banderas, petardo. No sabemos quiénes son los que la han conducido estos días, pero, sin embargo, como ustedes han visto en las grabaciones, los hechos han sido lamentables. Se han atribuido los atentados a esta movilidad. Hasta este lugar estamos en vivo para la movilidad. Usted también, como concejal, está supervisando esta cuarta. Efectivamente, el día de hoy hubieron muchos hechos violentos que han sido relacionados a este vehículo de la alcaldía, supuestamente. Por lo que vemos, la han abandonado aquí en la mansión. Esperamos que las cámaras de seguridad nos den información de quiénes la han traído, pero de confirmarse la placa que es de la alcaldía, por lo que tenemos entendido, sería lamentable que la alcaldía esté yendo a levantar los bloqueos usando los vehículos de la misma alcaldía que se pagan con los impuestos de la gente. ¿Se va a pedir un informe a la alcaldía? Inmediatamente. Vamos a hacer la petición correspondiente. Ellos han dicho que supuestamente la movilidad habría sido robada. ¿Por qué no se denunció en su momento a nombre de quién estaba como responsable asignada a la movilidad? Porque no es posible que en Santa Cruz estemos peleando por los recursos y que nos estén perforando desde adentro los mismos funcionarios municipales. Tiene que haber un responsable. El alcalde decía que su domicilio fue atacado y justamente se ve esta camioneta. ¿Qué se puede saber sobre esto? Y esta camioneta ahora abandonada y es del municipio. De comprobarse esto sería un autoatentado, porque esta movilidad municipal estaría circulando por la casa del alcalde y le estarían echando la culpa a otras personas de un supuesto atentado. Y estamos viendo que es una movilidad con placa que aparentemente es de la alcaldía.